Tenemos unas notas ahí medio curiosas pues Hay una nota que me llamó mucho la atención Que fue la de Maduro que se niega que la gente Se va del país ¿Y Roxana? Roxana va aquí, me voy a poner aquí al lado de mi porque Si la tengo aquí cerquita pero no Marico Marico dame ese puesto weón ¿A qué? Marico yo quiero estar al lado de Roxana FANATICA 99.5 EPM FANATICA Una radio de primera